Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal tan deslumbrante y nuevo Donde ya pienso en ti con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Fabulosa visión sentimiento divino Baja y sube y vuela hacia celestial región Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas voy a ver Soy como a su estrella que se va Y nunca será igual que a otra vez Cada vuelta es sorpresa Un horizonte nuevo abierto Hay que seguir sin ti hasta el fin Juntos en un mundo ideal tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que condenar Tú junto a mí Música Música Gracias por ver el video.